Se ubica Flash Plink, va a ingresar Hellwood Goodbye, Apcheron, Yes, 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 Faskur. Se ubica Fisterra, va a ingresar Tata Jimmy. Se ubica Fisterra, preparándose. Martí Gerard, de la delantera Domingo Nuevo. La peineta por el centro pasó al primer lugar, segundo queda Yes, Yes, Yes. En la curva de los 900, tercero La Tempranera, cuarto Faskur, quinto Ángel Guimera. Al quinto lugar, Hellwood Goodbye, quinto queda por fuera Tata Jimmy. En el sexto Ángel Guimera, séptimo Escalona, octavo Flash Plink, no van a Acheron. Décimo queda Lucky Irish. Están entrando a tierra derecha, último Fisterra. Yes, Yes, Yes en el primer lugar por el centro, con tres cuerpos de ventaja sobre la peineta. Tercero por fuera Faskur, cuarto Ángel Guimera por el centro, pasaron los 400. Yes, Yes, Yes en el primer lugar, segundo Faskur, tercero La Tempranera, cuarto Ángel Guimera. Está en tercer lugar en el cuarto, queda por el centro Acheron. Van a enfrentar los últimos 200. Faskur por fuera pasó al primer lugar, segundo Ángel Guimera, tercero Acheron, cuarto Yes, Yes, yes. Quinto queda Lucky Irish, Faskur mantiene el primer lugar, medio cuerpo de ventaja sobre Ángel Guimera. Este sigue acortando distancia, tercero Acheron, sigue con pescueso de ventaja y gana Faskur a Ángel Guimera, tercero Acheron. Cuarto queda Lucky Irish. Después vienen Escalona, Flash Plink, Yes, Yes, Yes. Domingo nuevo la peineta, Tata Jimmy. Hello, Goodbye, La Tempranera. Gran Toretto en el último lugar, Fisterra. Primera carrera, primero al nueve, Faskur. Segundo, el tres Ángel Guimera, tercero, el cinco. Acheron. Cuarto, el dos, Lucky Irish. Quinto, el trece, Yes, Yes, Yes. Yes. Ganada por Peix Cueso. El tercero a dos cuerpos. Cuarto a cinco cuerpos, el tiempo un minuto, nueve segundos, cincuenta y dos centésimas. La peineta por el centro pasó al primer lugar, segundo queda Yes, Yes, Yes. La curva a los 900, tercero la tempranera, cuarto Faskur, quinto Ángel Guimera. Al quinto lugar, Hell, Goodbye, quinto queda por fuera, Tata Jimmy. En el sexto, Ángel Guimera, séptimo, Escalona. Octavo, Flashflin, no van a Acheron. Décimo queda, Lucky Irish. Están entrando a tierra, derecha, último, Fisterra. Yes, Yes, Yes en el primer lugar por el centro, con tres cuerpos de ventaja sobre la peineta. Tercero por fuera, Faskur, cuarto Ángel Guimera por el centro, pasaron los 400. Yes, Yes, Yes en el primer lugar, segundo Faskur, tercero la peineta, cuarto Ángel Guimera. Este al tercer lugar en el cuarto queda por el centro, Acheron. Van a enfrentar los últimos 200, Faskur por fuera pasó al primer lugar, segundo Ángel Guimera, tercero Acheron. Cuarto, Yes, 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 quinto queda Lucky Irish. Faskur mantiene en primer lugar, medio cuerpo de ventaja sobre Ángel Guimera. Este sigue acortando distancia, tercero Acheron, sigue con pescueso de ventaja y gana Faskur a Ángel Guimera. Tercero Acheron, cuarto queda Lucky Irish. Después viene en Escalona, Flashflin, Yes, Yes, Yes. Domingo nuevo la peineta, Tata Jimmy. Hello, goodbye, la tempranera. Gracias.